Hola a todos, mi nombre es David Prieto y en este vídeo os voy a compartir una de las mejores experiencias en aprendizaje que he tenido. Muy temprano, cerca a la ciudad de Guaraz, junto con un extraordinario grupo de amigos. Hemos llegado al desayuno, puntuales. Estamos por graduarnos del programa Runayay. Este programa es impartido por la organización Enseña Perí. Sí, ahí estamos reuniéndonos para tomar el desayuno y paciencia, que ahora os presento a toda la tribu. Así que comenzamos muy temprano, donde todos estábamos por exponer nuestros proyectos de emprendimiento social. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta gran presentación. El hijo de Enseña Perú, que nos ha venido acompañando, llegando a todos. Ahí están nuestros mentores. Pues comenzaré presentándoles a la tribu Runayay. Cada uno de ustedes. Ella es Fiorella Palacios. Ha sido un esfuerzo de cada una de las otras, entre aprendizajes, entre retos. Ahí está Carla Chupery. Estamos avanzando después de finalizar cada taller. ¿Cuál les pueden poner en práctica con los niños que presentan estas niñas? Y con tenemos a Karina Güedo. Junto a ella está Sandra Soria. Y ahí se une al grupo Jaime Yayico y Keiko Guamá. Pues luego seguí a mi equipo. Y ahí estoy yo. Las ideas. Solo un adolescente, tan solo un joven, sabe qué hacer con su vida luego de que acaba la escuela secundaria. Todos estarían apasionados por lo que hacen y felices por lo que están realizando. El proyecto lo estuvimos trabajando con Davis Espinosa. Le damos un solo clic y se elabora un video. Al final llegamos a tener un programa integral que le va a brindar a los alumnos de quinta hora de secundaria las herramientas. Y con Laura Torres. El otro emprendimiento está conformado por Eric Bueno. ¿Cuántas denuncias creen que diariamente supone un tono de comisaría por beneficio familiar psicológico? Madeline Comonesa. No sabemos si ella y las mujeres y las niñas necesitan empoderarse. No solo individualmente, sino también colectivamente. Seguimos con el otro equipo. Carmen Pineda. Carlos Cabrejos. Le preguntaba a mi hijo y le preguntaba a nuestro padre. Y si concordabas, pues bueno, estaba durmiendo bien. Sheila Apuya. De 25 alumnos, 6 alumnos conforme a mi vida psicólica. Y también Katherine Flores, que no pudo asistir. El jurado, por así decirlo, y a la vez siendo nuestros mentores. Estaba conformado por Omar Lozano, José Alba, Jaira Alencastre, Mauricio Costa y Franco Moso, CEO de Enseña Perú. Tuvimos el gran honor de poder aprender de la experiencia de Franco, a quien sinceramente admiro mucho por todo lo que está logrando con Enseña Perú. Así que seguidlo y aprender mucho de él. Los links en la descripción. Y así acabamos nuestras presentaciones. Hola, si estamos aquí en la dinámica de Rondaña. Y pues comenzábamos con los preparativos para la gran fiesta de despedida. Ya es por donde Karim me dijiste. Muy agradecido de ser parte de esta urbanización y ser de los primeros en graduarse. Ahí los chicos preparando los bocaditos. O bueno, algunos. Espera, espera. Ya empiezo, ya empiezo. ¿Qué has aprendido en Rondaña? ¿Qué has aprendido en Rondaña? ¿Qué estás haciendo, Sheila? ¿Qué estás haciendo aquí en la preparación de la grabación? ¿Quiénes sean que te viven exactamente? ¿Quiénes sean que te viven? ¿Quiénes sean que te viven? ¿Quiénes son que te viven? ¿Quiénes son que te viven? Los dos. No, te quiere a ti Davis, te quiere a ti, te quiere a ti, sigamos a Davis, y sigamos aquí en Roadshow, con las chicas, con la iglesia, con ustedes Davis, quien está entrevistando a los chicos. ¿Esta partió toda la experiencia rodada? Muy excelente. Excelente. Sí, yo lo contaría Excelencia. ¿Y cuáles son las expectativas para esta fiesta de graduación que vamos a hacer? Bailar con David. ¿Vas a querer bailar con David? ¡HORROR! ¿Para David? ¿Cómo así? Mira, es un sueño, ¿no? Al igual que Fiorena, se confesó, yo también quiero bailar. ¿Tú tenés que salir sí o sí, señor? Todos aportábamos con los preparativos. ¿Tú eres así acá? A ver, mira, paga hacia acá. ¿A ver si con qué era eso? Y a la más colaboradora de Runayay. Y seguimos en Roadshow. Y ya casi, casi estamos por tenerlo todo listo. Y nada, ahí también les comparto un poco de las palabras con las que cerraban el programa nuestros mentores. La primera es que nos vemos tan formalitos, es primera que nos vemos tan nerviosos en este módulo. Nos han transmitido, además de sus nervios, su cariño, su sinceridad, sus ganas de que el empeño que le han puesto a este último módulo. Puedo contarle que tengo el honor de trabajar con un equipo maravilloso, que está comprometido día, noche y madrugada, para sacar lo mejor de las personas con las que nosotros acabamos compartiendo este tiempo. Puedo decirle que hay un compromiso de decenas, de centenas de personas, de centenas de jóvenes muy entusiastas, trabajando por sacar adelante la educación y sacar adelante lo mejor de esta tierra tan hermosa que ella nos ha deseado. Esos momentos de conexión y de perdón que han tenido entre ustedes, y yo en ese momento preguntarme, y yo lo haría, y yo ahorita estoy en la capacidad y he desarrollado esa habilidad al punto en que ustedes han logrado desarrollarla. Y es impresionante ver cómo simplemente en algunos minutos de una sesión, alguien se da cuenta de un paradigma que tenía desde hace mucho tiempo, y empieza a trabajar para cambiarlo, y lo dice ahí hartamente, y con mucha confianza. Lo recomendable es que no dejen de caminar juntos, es que no dejen de llamarse, es que no dejen de tomar su café. Porque alguno de ustedes va a vivir la tentación de olvidarse de todo esto, y hacer fenomenal, inconscientemente. Ocurren todo tipo de programas, ocurren tipo de programas de liderazgo, tipo de programas de capacitación docente, en donde se invierte tiempo, esfuerzo, agarra, energía, y después de unos meses, es como si no hubiese pasado nada. Y mi peligro es que ustedes hagan, porque lo que yo he escuchado hoy en día de ustedes, no solamente del nivel al que han alcanzado, que requiere continuo aprendizaje, siempre hay que seguir adelante, pero lo que yo he escuchado en términos de colectivo, de autoconocimiento, y de eso que decían de Win-Win, yo estoy convencido de que es la clara y de la naturaleza galeta. Y así, cada uno de nosotros recibió su diploma de graduación, el cual fue un momento muy emocionante y a la vez emotivo, porque como ya sabéis, todo final tiene un nuevo comienzo, y este programa llamado Runayay está comenzando. Y con decirles que al momento en el que estoy publicando este video, ya está desarrollándose la segunda promoción de este extraordinario programa. Para finalizar, cada uno de nosotros nos dejamos algunos recuerdos, compartiendo y brindando por todo lo vivido y aprendido junto a Enseña Perú. Finalmente, ¿Qué es Runayay? Runayay es familia. Amor. Esperanza y refugio. Pasión. Sueños. Amistad. Energía. Impacto. Familia. Conexión. Amistad. Confianza. Excelencia. Inspiración. Esperanza. Movimiento. Gracias Enseña Perú por la oportunidad de ser parte de vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!